Volvamos a la parte política. Kelvin Herrera, con todas las posibilidades de ser el próximo alcalde del municipio de Tenares, la candidatura cada día que pasa se fortalece, crece y cada día suma más adictos. Es una figura fresca, es una figura nueva, sin tasa de rechazo y que está haciendo promesas y está resolviendo situaciones en las comunidades sin ni siquiera haber llegado al cabildo municipal. Aparte de que cuenta con un partido que está unificado en el municipio de Tenares y cada día que pasa son más los dirigentes del partido de liberación dominicana que pasan a sumarse a su candidatura. También le favorece el desorden y el problema mayúsculo que existe en el PRM. Es una situación muy lamentable por el PRM. Pero en política lo que le conviene a uno jode a otro. Perdón por la expresión. Eso es la política y él está en el carril de adentro. Todo indica que será el próximo alcalde del municipio de Tenares, Kelvin Herrera. Ahí está.